Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la publicidad. Pon atención que empezamos. Primero vamos a responder a la pregunta ¿qué es la publicidad? La publicidad es una actividad con la que se pretende informar acerca de productos, servicios o ideas para incitar al consumo o convencer. La publicidad se utilizó muy pronto como instrumento para impulsar las ventas. Su alianza con la prensa, iniciada en las primeras décadas del siglo XIX, la convirtió en uno de los principales medios de financiación de los periódicos. Con el desarrollo de la radio y la televisión, la publicidad se adaptó también a estos medios. Se pueden distinguir dos tipos de actividad publicitaria, según su finalidad. Encontramos la publicidad comercial, que persigue fines económicos, ya que da a conocer productos y servicios de consumo. Y también tenemos la propaganda, que pretende persuadir de la validez de una ideología o un comportamiento, como puede ser dejar de fumar, no abandonar a los animales o ponerse el cinturón. Pasemos ahora a ver la comunicación publicitaria. Los elementos de la comunicación tienen unas características peculiares en el caso de la publicidad. Destacamos en primer lugar al emisor, que es la empresa que comercializa el producto o desea transmitir una idea, y que encarga a una segunda empresa, que es la agencia publicitaria, la elaboración del mensaje. En segundo lugar tenemos el receptor, que es un grupo de personas cuyas características condicionan en gran medida el modo de transmitir el mensaje. Y por último tenemos el mensaje, que constituye el anuncio. Contiene, además de la información básica sobre las cualidades del producto o sobre la idea a transmitir, una serie de elementos que pretenden convencer al receptor. Pasemos ahora a ver los recursos. Entre los recursos de persuasión usados en la comunicación utilizamos los siguientes. En primer lugar, la exaltación de los valores del producto que lo singularizan. Por ejemplo, un cuarto de crema es hidratante. En segundo lugar, la promesa de un valor añadido que el receptor conseguirá si adquiere el producto anunciado. Por ejemplo, zumo sol es fuerza y energía, un ejército de vitaminas, un banantial de salud para todo el año. En tercer lugar, tenemos la apelación a los sentimientos básicos del ser humano, tales como la seguridad, la necesidad de ser amado o el deseo del poder. Por ejemplo, de las loterías y apuestas del Estado, la libertad es el premio. Y por último tenemos la manipulación del código lingüístico, utilizando figuras retóricas, modificaciones de frases hechas, etc. De esta manera llamamos la atención sobre el mensaje. Un ejemplo sería el de Coca-Cola. Destapa la felicidad. Pasemos ahora a ver el lenguaje de la publicidad. Los principales rasgos del lenguaje publicitario son los siguientes. Tenemos la variedad. El mensaje publicitario emplea un léxico y un registro variado. Dos, brevedad y concisión. El objetivo es que el mensaje llegue al receptor de forma eficaz y rápida. De esta manera elimina todo lo que no es esencial. Por ejemplo, colgate, 12 horas de protección bacteriana. Tercero, innovación. Se recurre a la creación de palabras nuevas como por ejemplo bioalcohol, braga pañal, telemando, de estreñir, etc. Un ejemplo lo tendríamos en Toyota. Reenamórate de la conducción. Cuarto, originalidad. Se emplean recursos retóricos para sorprender al receptor. Un ejemplo sería de donuts. Un día redondo. Quinto, ponderación. Uso de palabras de signo positivo o empleo de comparativo de superioridad y superlativo para destacar las excelencias del producto. Por ejemplo, en MediaMarkt. Yo no soy tonto. Y por último, la capacidad connotativa. Las palabras se escogen cuidadosamente atendiendo a su capacidad de connotar o evocar valores. Estos valores se convierten en estereotipos y acaban siendo asumidos por los receptores. Por ejemplo, swatch. Pon en hora tu estilo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.